Somos nosotros, recibía Victoria, somos nosotros que había ganado en el debut Mientras que Victoria había quedado libre Quería seguir en la punta el equipo rojo y negro Que había sido gran animador en la edición pasada Y abría el marcador Joel Fioriti, su goleador Con ese tiro libre, poniendo las cosas 1-0 Va Victoria, pero era buena la definición Se iba al lado del palo, no lo podía igualar el equipo de la zona norte Y somos nosotros, va a ir en busca del segundo Blanco Panathieri para su hermano Davor, las cosas 2-0 Sí, fue la asistencia de mi hermano más que nada Así que nada, fue todo de él, él es un crack El primer gol, sí, el primer gol lo maté un poco con el pase pero se lo arregló Le pedí perdón así todo Ese que juega bien Los hermanos sean unidos y los jugadores de Somos Nosotros lo saben Ganaba 2-0 el equipo rojo y negro que iba por más el palo le decía que no Se afianzaba a la punta de este grupo A Somos Nosotros que seguía intentando El asquero con el pie tapaba lo que hubiera sido el tercero Y victoria que iba con mucho amor propio El cabezazo y el palo que le decía que no Era de ida y vuelta, era vertiginoso el ritmo Y otra vez erraba en ataque Somos Nosotros, atención, sexta falta Va a llevar el Fioriti El asquero tapaba muy bien Y en la última del primer tiempo Penal para victoria Ejecuta Raimundo Tapa muy bien Nico Guayar adivinándose a su derecha Así finalizaba la primera etapa Con Somos Nosotros ganando 2-0 Y atención porque Seguía intentando El equipo negro y rojo La pelota Se iba cerca y en la contra Descontaba victoria Julián Lavecchia La mandaba a guardar Se ponía a un solo gol de diferencia Victoria que quería empatarlo Pero claro Somos Nosotros Atacó por derecha Y llegó el tercero De Davor Panathieri Una definición parecida a la anterior Doblete Para Davor Las cosas 3-1 Ahora Somos Nosotros que quería más Porque recordemos la diferencia de gol Es importante Caso de empatar en puntos Y aquí tapaba el arquero Y en el rebote Quien aparece Nacho Marenzi Para mandarla a guardar Y sobre el final Otra sexta va de nuevo Joel Fioriti Esta vez no falla Doblete para él también Las cosas 5-1 Para Somos Nosotros Iba a intentar victoria El descuento en el final Tapaba bien Guayar Una vez Y aquí nuevamente Ataque de victoria El remate cruzado Y otra vez Guayar Siendo figura Como cada partido Que juega Somos Nosotros Las cosas estaban 5-1 Lo erraba abajo del arco Victoria Le levantaban la pelota No se modificaba El resultado Otra sexta para Fioriti Que se iba por arriba Tapaba bien el arquero Fue final Sí, la verdad que sí Más que nada Por el grupo Que son todos buen pie Y buenos pibes Además de eso Y nada Vamos por la clasificación Todavía no tenemos nada asegurado Un partido duro Un rival muy armado Y por suerte Lo pudimos ganar Ahora hay que ganar con beca Y ganar